Le contamos ahora que el 17 de marzo entrará en vigencia un cambio a la ley de tránsito que protege a los niños y niñas mientras viajen en el auto, ampliando las sedas de traslado en el asiento trasero y en la silla de seguridad. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de CONACET, realizó un cambio a la ley de tránsito que aumenta las exigencias en materia de seguridad para el traslado de los niños. Todo esto con el fin de reducir las muertes y lesiones en niños y niñas en accidentes de tránsito. El 16 de marzo de 2016 entró en vigencia esta nueva ley que amplía la edad de prohibición de traslados de niños y niñas en el asiento delantero hasta los 12 años. Deben transportarse en el asiento trasero, utilizando siempre el cinturón de seguridad o sistema de retención infantil adecuado. Antes, la ley de tránsito prohibía el traslado de menores de 8 años de edad en los asientos delanteros de los vehículos. A partir del 17 de marzo de 2017, entrará en vigencia la segunda parte de la ley, obligando a los automovilistas a transportar en sistemas de retención infantil a los menores hasta cumplir los 9 años o estatura de 135 centímetros y 33 kilos de peso. Los primeros años de vida debemos ir en una silla mirando hacia atrás. Es la posición más segura para transportarnos, porque nos protege mejor en un impacto. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia atrás. Manténme en una silla mirando hacia atrás el mayor tiempo posible, eso al menos hasta cumplir dos años, pero idealmente más. La silla convertible, por lo general, tiene un límite de altura y peso mayor para la posición mirando hacia atrás. En ella puedo viajar por más tiempo en esta posición. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia adelante. La silla convertible me lleva los primeros años mirando hacia atrás, y después se cambia de posición mirando hacia adelante. La silla combinada se instala únicamente mirando hacia adelante. Primero se utiliza como silla que me asegura con arnés, y a medida que voy creciendo se transforma en butaca. Cuando el asiento con arnés interno me quede chico, pero siendo aún demasiado pequeño para usar el cinturón de seguridad del auto, me debes cambiar a una butaca o a un alzador. La butaca me eleva hasta alcanzar la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de tres puntos del auto. El respaldo con protección lateral me protege contra impactos laterales. El alzador funciona igual que la butaca. Me eleva para poder usar el cinturón del auto de manera correcta. Pero como no tiene respaldo, no protege mi cabeza en impactos laterales. La iniciativa aumenta las sanciones por no llevar a un niño en sistema de retención infantil, pasando de ser una falta grave a una gravísima. Esto equivale a una multa entre 1,5 a 3 unidades tributarias mensuales, equivalentes en moneda nacional, entre los 66.000 y los 132.000 pesos, más la suspensión de licencia de conductor entre 5 a 45 días. Igual multa tendrán aquellos conductores que trasladen a menores de 12 años en el asiento del copiloto. Debemos usar el cinturón de seguridad cuando apoyemos todos nuestros espaldones en respaldo y apoyemos los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad de nuestro hombro y pecho. La banda inferior debe pasar sobre mis caderas y nunca debe quedar en el abdomen. Mi seguridad es tu responsabilidad. Haz el clic. En Chile, la primera causa de muerte externa de niños y niñas entre 1 y 14 años son los accidentes de tránsito. Solo en 2015 murieron 73 niños entre 0 y 12 años en siniestros viales, mientras se registraron 4.513 lesionados de esa edad con heridas de diversa consideración. Los niños de 0 a 12 años víctimas de accidentes de tránsito en la mayoría son pasajeros de vehículos particulares. El 69% de los niños fallecidos y el 64% de los lesionados son involucrados en un accidente en calidad de pasajeros de vehículos particulares. Concretamente, en los últimos 10 años fallecieron 290 niños de 0 a 12 años al interior de un vehículo particular y quedaron lesionados de diversa consideración 23.177 niños.